Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida, bienvenidos al seguimiento número 9 de las colmenas del 2020 aquí en esta cuarta temporada en Abeja Presumida, en el que seguimos desgraciadamente todavía en cuarentena, en el COVID-19 hace días que no venimos, hoy venimos un poquito más tranquilos, un poquito más de ilusión que la semana pasada bueno, hace dos semanas me fui un poquito, un poco triste con el resultado de como estamos teniendo esta temporada de las colmenas pero bueno, levantamos la cabeza y vamos a ver que tal encontramos en este seguimiento número 9 pero como siempre ya sabes, dentro intro Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida, yo soy Tato Muñoz, como hemos dicho, seguimiento número 9 hoy estamos a 30 de abril, hace días que no venimos por el tema ya, por todo sabido del COVID-19 hemos venido a ver como están esas colmenas que nos fuimos un poco apagados en el anterior seguimiento hoy lo que hemos hecho, que os dejaré, mira, aprovecharé que mi padre me ha grabado con el vídeo, que lo tengo por ahí haciendo ruido para limpiar unos cuadros, desinfectarlos, darles un poquito de fuego hemos tensado los alambres, hemos puesto alambres nuevos y por supuesto hemos colocado porque nos quedábamos nos habíamos quedado por el tema de no tener mucho abastimiento tan fácil como lo tenemos siempre de cera hemos podido conseguir cera estirada, cera para estampar, perdonad y hemos preparado ya 15 cuadros para tener de sobra nuestras 4 colmenas, nos basta bastante para la cámara de cría poder incorporar, en un futuro evidentemente pasaremos también e intentaremos que todos sean cuadros de plástico pero bueno, estamos todavía con cuadros de madera que le dejamos caer la lámina de cera y arriba como sabéis con cuadros de plástico, con una capita que le damos con la brocha o con el rodillo de la cera derretida vamos a ver como nos encontramos las colmenas, vamos a ir despacito, vamos a ir tranquilos hace calor, la verdad que este es un día espectacular, está pegando bien el sol pero ya son las 4 y poquito de la tarde, ya no pega tanta chicha y alguna nubecita así que nos va a permitir trabajar tranquilos hoy vamos a ir en orden, colmena 1, 2, 3 y 4 vamos a verlas tranquilamente, vamos a detectar que pasa porque esta temporada nos está costando parece que un poquito más levantar cabeza quitando la 4, que también nos fuimos tristes porque la 4 la vimos un poco no veíamos mucha cría y tal en el anterior seguimiento pero bueno, no me enrollo mucho, nos disfrazamos, subimos y vamos a ver que tal encontramos las colmenas en abeja presumida venga, vamos para arriba bueno chicos, bienvenidos al seguimiento número 9 me comentaba mi padre que había visto en una de las colmenas en esta de aquí algún tipo de insecto que no sabía lo que era yo ahora sacándolo lo he roto ellas en teoría no han podido sacarlas y tiene pinta de que es una mantis religiosa lo que había adentro, una mantis religiosa ahora cuando abra intentaremos sacarla como hemos dicho hoy vamos a empezar por la colmena número 1 y como quiero que veáis bien los cuadros sé que se ve mejor con los primeros planos pero si yo investigo y pongo a contraluz corto la imagen así que hoy vamos a dejar la cámara fija ahí si os parece vamos allá colmena número 1 hemos dicho que empezábamos en orden en el que han subido están empezando a estirar algún poquito de cera ¿vale? como veis pero nada como sabéis la colmena está flojita todavía para tener alta la teníamos colocada en la 2 que está más floja y por eso simplemente la cambiamos de sitio ¿vale? así que vamos a la cámara de cría ahí vamos a ver que tal la cámara de cría de la colmena hacemos sitio despejamos y echamos un poquito vamos allá he adquirido por fin un sacacuadros nuevo vale sabéis que faltaban cuadros comenté que no tenía no tenía cuadros no tenía cera perdonad y coloqué uno de plástico al cual no había ni pintado así que simplemente lo vamos a retirar para poder trabajar aunque ya estaban mirad como lo estaban estirando cosa que no lo habíamos pasado en ninguna capita de cera es un cuadro que no es exactamente de las medidas de nuestras colmenas así que hoy que sí que he traído evidentemente cuadros los vamos a cambiar por un cuadro que sí que toca ¿vale? vale aquí los tengo los cuadros primero evidentemente aprovechamos para ver qué tal la colmena y el ahumador hoy está costando que nos coja a ver si quiere coger ahora sí cuidado cuando hacéis esto no echar la ceniza ver que lo que estáis tirando es humo ¿vale? vale vamos allá segundo cuadro cuadro que pesa mucho cuadro como veis que están recogiendo y están llenándolo de miel el primero evidentemente también está lleno de miel cuadro número 3 por así decirlo sería el 4 porque bueno hemos retirado uno aquí tenemos postura tenemos la reina al sitio tenemos gran cantidad de futuras y nuevas abejas ¿vale? bonito cuadro de cera nueva con crías nuevas así que despacito que podemos tener la reina en este cuadro vamos a ver el siguiente cuadro veis como lo encontramos despacito esto es lo que yo quería hacer y quería que pudierais verlo si yo lo hacía vale tenemos cría de poquitos días abierta vale evidentemente estos planos son los que vosotros no podéis ver pero a mi me deja trabajar y vosotros que lo podáis ver bien está el cuadro con cría abierta todo el cuadro con cría abierta despacito no damos golpes que ni siquiera me criticáis del ahumador ahora lo volveremos a activar porque esto no está tirando prácticamente nada despacio mirad que pasada de cuadro que cosa más bonita esto nos está subiendo la moral aquí una vez a presumida ¿vale? y el siguiente cuadro despacio el último cuadro que vamos a mirar no quiero molestarlas más despacio mirad que pasada de cuadro de cría que contento estoy espectáculo de cría muy bien devolvemos al sitio despacio eso sí hay que echar un poquito de humo para que no se nos tire mucho encima ahí mirad como despejamos los cuadros y es el porqué de tirar ese humo ¿vale? despacio ahí un cuadro otro cuadro este es un cuadro de miel cuadro de cría ¿vale? entonces evidentemente el que vamos a introducir lo vamos a introducir aquí en medio para lo que lo destinen a nuevas abejas ¿vale? vamos a ver si ahí cabe o tenemos que apretar un poquito más vamos a ver y uno de los cuadros que habéis visto que me ha grabado mi padre que hemos colocado cera nueva lo colocamos en sitio y la tapamos la colmena número uno que la tenemos muy bien tiramos humo para que bajen vamos a colocar el alza ahí estamos en el colmena uno seguramente esperemos que el alza la cojan pronto vamos a por la colmena número dos como digo colmena que a simple vista ya vemos que no hay cantidad de abejas colmena que está recogiendo miel poquita miel no tiene muchas abejas pero lo que es cría creo que hoy nos vamos a llevar una mala sorpresa algo de zángano por ahí mucha recolección de polen miel tenemos huevos de día aquí tenemos larvas que no había visto aquí bien bien la reina la tenemos incluso puede ser que esté en este cuadro así que despacio crías de día o sea de hoy de ayer si me apuras y ya he visto larva eso ya tiene 3-4 días vamos a ver por aquí aquí también aquí también tenemos aquí también tenemos aquí se ve mejor aquí tenemos también larvas tenemos polen así más lo mismo mismo que el anterior cuadro y este me va a hacer que va a ser lo mismo correcto todo un poco mezclado polen es cierto que la cría está muy salteada no podemos negarlo así que de momento la dejamos tal cual está hoy no me hago con el ahumador si podemos sacar reinas del núcleo que es la idea que tenemos cuando colocamos ese núcleo evidentemente aportaríamos aquí una reina nueva para garantizar la prosperidad porque esta colmena va muy muy lenta aunque estamos viendo que tiene un momentito de día adecuado sitio lo tapamos he aprovechado para dar un poco de chicha al ahumador que se me estaba apagando otra vez colmena número 3, colmena que ya salta a la vista con más abejas que la 2, podríamos decir como la colmena número 1 se ven que van por el centro, donde encontraremos seguramente la cámara de cría tiramos un poquito de humo y como les digo siempre, que me aconsejáis si os hago caso retiramos uno de los primeros cuadros, despacio cuadro con mucho polen, algo de cría y reservas de miel quitamos las abejas y ahora si podemos manipular más tranquilos a ver, pesa, es un cuadro de miel, ahí lo veis que pesa lo suyo, que tenga poca vamos a por lo que sería el cuarto cuadro completo, completo de polen, ahí lo veis como lo veis con diferente color todo eso es polen, como se ven todos los colores, ahí están recolectando todo el polen normalmente la cara que suele llevar el polen a la otra cara, suele estar la cría o cerca aquí tenéis cría cerrada, cría abierta aquí están abejas que están naciendo, vale abejas están llegando a la nueva colmena, están recién naciendo cuadro con cría abierta, cría cerrada, cuadro más completito, vale es verdad que está salteada, pero es que donde está salteada es que está lleno de larvas cantidad de polen, de larvas vamos a por uno de los últimos cuadros completo de cría abierta es un cuadro de los nuevos que pusimos, cena nueva, ahí lo veis más amarillita vale, y hasta aquí sí que están cerrándola a las pupas a las larvas vale, este cuadro es el más bonito de los que hemos visto semana que viene estará ya sellado sin duda será de los mejores cuadros de la colmena aquí un cuadro un poco más viejo con cría también muy poquito ya muy salteada así que dejamos todo el sitio y nos vamos a por la colmena número 4 bueno, su posición es esta este día había un compañero que me preguntaba que cómo se hace el propóleo, que es el propóleo todo lo que ellas utilizan para sellar, que es lo que a nosotros en el día a día nos molesta para trabajar, para juntar los cuadros, todo esto es el propóleo, hay que saber recogerlo con unas rejillas que hay y desde luego es de lo mejor que nos pueden dar nuestras abejas. vale, lo que pasa es que a nosotros en el día a día la verdad es que sí que nos molesta un poquito porque entre los separadores de los cuadros llenan y a nosotros hace que no nos quepan todos los cuadros y que nos apriete la colmena. vale, tapamos colmena número 3 vamos a echar un poquito vamos a echar un poquito colmena 4 sabéis que tiene dos alzas sabéis que la de arriba del todo es la que colocamos, la que tiene las reservas de miel vale aún todavía faltan por terminar de sellar algún cuadro de por aquí vale y estos cuadros este está más trabajado que este vale, ahora mira, lo voy a inclinar un poquito como lo voy a tener que retirar para ver cómo va la colmena uff, como pesa vale que pesa lo que no os imagináis bueno ahí lo veis vale colocamos salza para que empezaran a trabajar más cómodo subiendo a la cámara de arriba fijamos un poquito como está de más esto es la zona de plástico que podemos rascar sin problemas vale ese propóleo que os comento vale y si bueno por gusto queréis verlo aunque ya lo enseñé no hace mucho estos están empezando a trabajarle ya la la cera incluso ahí ya están llenando miel vale así que nada que todavía es pronto de hecho como digo aún les queda por trabajar la cámara de arriba vamos allá retiramos aquí ya vemos la colmena con más cantidad de abejas quitamos humo quitamos uno de los primeros cuadros cuadro que están llenando completamente de miel ya vale vale volvemos a recordar que esta colmena le quitamos tres cuadros y le pusimos cuadros nuevos estos dos de la derecha son cuadros totalmente nuevos totalmente por trabajar vale esperemos que la reina bueno que lo trabajen y que la reina lo pueda destinar para nuevas abejas aquí tenemos más polen miel la néctar que convertirán en miel cuadro con mucho 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 polen vale entonces esto nos dice que en teoría la cría estará cerca ya pues no puede haber cría porque todavía están estirando están trabajando todavía el cuadro vale con lo que la reina no tiene no va a tener sitio o sea que no trabajen toda esa acera la reina no podrá hacer nada cuadro con muchísimo polen una barbaridad de polen una barbaridad de polen más de lo mismo es un cuadro que tiene todo lleno de recolección de polen es una época en la que más polen hacemos nosotros este año se me pasó y no lo hemos colocado a caza polenes a ver este es el que quiero ver yo aquí está todos los cuadros con cría de poquitos días se le nota aquí se están haciendo las larvas sombláis un poquito y aquí se ve lo mismo dos huevecitos este cuadro va a ser un cuadro fuerte de cría así que no molesto mucho vamos a ver aquí si tenemos algo de cría igual cuadro que han limpiado que está bastante limpio y tiene huevos de costura de días se ve ese palito blanco uy uy este cuadro nuevo casi me la vía aquí no aquí ya tenemos recolección de polen vale polen y miel casi tenemos un percance encima con uno de los cuadros de cría que tiene la colmena así que vamos a echar un poco de humo hemos dado un susto estos cuadros son los de cría los de la izquierda fijamos despacito por si tenemos la reina cerca este cuadro ojalá lo trabajaran pronto para que la reina tenga más y más sitio ahí vale y esos dos cuadros que son nuevos esto lo he puesto ahora un poco más para la izquierda vale ahí está vamos un poquito las que podemos las del borde colocamos la alza que es la que tienen más trabajo y esta que pesa que está ya prácticamente llena y vamos a por el a por el núcleo que le tengo ganas primer cuadro como veis nanai de la china segundo cuadro lo han llenado de polen y sobre todo de néctar el cuadro cuadro con colen y néctar por eso les quitamos el alimento están sacando están haciendo faena y evidentemente el cuadro de miel que le pusimos así que es un cuadro que no encontraremos nada más que eso que miel vale que le dejamos miel hay que pensar antes de actuar en el ciclo de vida que tiene una abeja reina una abeja reina tarda en nacer no recuerdo mal creo que son 19 días vale más lo que tarda en ser fecundada entonces querer actuar antes de hora si el ciclo natural no ha cumplido es un error porque si entre los días que tarda en nacer una reina evidentemente nosotros dejamos ya las realeras entonces ya eran ya faltan no faltaban todos los días vale y los que tarda en ser fecundada y los que tarda en dijéramos en estar operativa hay que aguantar esos días vale así que de momento el núcleo es pronto para hablar de él lo vamos a dejar y como sabéis y he comentado aquí voy a poner dos cuadritos por si desgraciadamente es que no creo porque no tenemos ninguna polmena para ello pero más adelante podríamos escribir en el jambrazón oye pues si entraran aquí mejor que mejor ¿no? y tapamos bueno chicos como hemos dicho ya 30 hemos terminado seguimiento número 9 un poquito mejor que el seguimiento anterior hemos visto la colmena 1 como tiene varios cuadros de con cría estamos contentos la 2 es la más la más flojita luego es cierto que la 3 tiene cría pero muy salteada aunque tenía un cuadro con cría con huevecito mejor dicho porque sabéis que los primeros creo que son los tres primeros días es el huevo y a partir del cuarto día ya contamos que es como larva vale y luego ya de la larva pasa a la pupa que es como dijéramos la abeja ya formada pero toda blanquita y luego ya es cuando ya sale de la celdilla ya es la abeja el núcleo todavía nada todavía creo tengo que revisar que está claro que hacemos tenemos los apuntes para eso de los cursos que hacemos de apicultura cuál es el ciclo de la abeja lo dejaré aquí porque ya lo habré visto en casa vale lo pondré la abeja reina vale así que yo creo que en breve ya deberíamos empezar a ver resultados si es que tenemos una de las abejas reinas operativas vale la colmena número 4 cuando hayáis visto este vídeo también habremos subido un vídeo en el que hablo de los tres tipos de realeras que podemos encontrar en la apicultura entonces la colmena número 4 si cuando detectamos que tenía realeras de enjambrazón no fueron de enjambrazón y fueron de emergencia y se las quitamos pues puede ser que la tengamos débil o que hayan hecho nos hayamos podido quedar sin reina así que hay que echar un ojo a esa colmena que estaba también que por lo visto ahora en cuanto a cría no es el caso vale un verdadero placer acuérdate que tenemos aquí en la página web www.abejapresumida.com encontrarás un formulario simplemente para que dejes tu nombre tu correo electrónico y que cuando tengamos unos cuantos vamos haremos una cosita que todavía no hemos mencionado solo tienes que entrar en www.abejapresumida.com y en la primera página que cuando entras a mano derecha encontrarás este formulario que tienes aquí de suscripción aquí dejas tu correo electrónico y bueno yo te iré informando cuando lo vayamos viendo vale como siempre un verdadero placer ya estamos rozando los 8000 suscriptores más vídeos aquí en Abeja Presumida para suscribirse y como no un verdadero placer nos vemos en las redes sociales Facebook Instagram vale y por supuesto como digo en www.abejapresumida.com un verdadero placer chao 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 Gracias.